Ahora nos vamos inmediatamente con información de interés al Palacio de Miraflores. Muy buenas tardes, gracias por este contacto informativo que lo establecemos a esta hora desde la sala de prensa de Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, donde continúa la intensa agenda de trabajo del gobierno bolivariano para la protección del pueblo. A esta hora, la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez, se dirige al país. Escuchemos. Muy buenas tardes, voy a retirarme el tapabocas. Siempre pedimos permiso a los presentes, porque sabemos que la mascarilla es una de las herramientas más importantes a efectos de evitar el contagio, en este caso específico, del COVID-19. Saludamos la presencia del canciller de la República, profesor Jorge Arriaza, del ministro del Poder Popular para la Salud, el doctor Carlos Alvarado, que nos acompañan para hacer un anuncio muy importante para toda Venezuela. Como Venezuela bien sabe, el 18 de septiembre del año 2020, Venezuela suscribió el mecanismo COVAX. Este es un mecanismo global donde los países se han unido para establecer el riesgo compartido en el marco de esta pandemia y para garantizar la distribución equitativa de las vacunas para los países que forman parte de este mecanismo. Actualmente somos 145 países. Repito la fecha, 18 de septiembre del año 2020, Venezuela venía de unos meses de alta tasa de contagio, como fueron los meses de agosto y de septiembre. Bueno, el mundo en general atravesaba unos segundos brotes. Ya hoy, en el año 2021, Venezuela está en su segunda ola, pero hay países que ya están en el tercer y la cuarta ola de crecimiento de la tasa de contagio. En septiembre del año 2020, Venezuela firma y se incorpora en este mecanismo que permitía para el momento que pudiésemos acceder a las vacunas. A través de este mecanismo, como firmó el ministro del Poder Popular para la Salud, se garantizaban y se garantiza vacunación para el 20% de la población venezolana. Eso quiere decir la adquisición de 11.374.400 dosis. Adquisición a través del mecanismo COVAX. Bueno, a partir de ese momento comenzó Venezuela la batalla internacional para liberar recursos que están bloqueados, bueno, que están secuestrados en el mundo y que pertenecen al pueblo de Venezuela. Más de 7 mil millones de dólares que están líquidos para que Venezuela pueda acceder de forma inmediata a estos recursos y pueda atender la pandemia del COVID-19, una de las más terribles que ha conocido la historia de la humanidad. Siempre recordamos esta infausta y terrible comunicación del 29 de diciembre del año 2020, donde los abogados del señor Juan Guaidó, el bufete Arnold & Porter, se dirige al banco, al Deutsche Bank, para decirle que no habían consentido los recursos para la propuesta madura del presidente Maduro del mecanismo COVAX. Esta la hemos mostrado, 29 de septiembre del año 2020. Hemos hecho difusión para que el pueblo de Venezuela sepa la verdad, sepa que lamentablemente el extremismo venezolano, el que permanentemente irrespeta al orden constitucional, con sus planes perversos de desestabilización, de pedir un bloqueo criminal contra Venezuela, sin importarle nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adultos mayores, nuestras mujeres, sin importarle absolutamente nada, más allá del egoísmo perverso de solamente querer el poder político para satisfacer las ansias de poderes transnacionales y de gobiernos imperiales. Terrible. Esa es una comunicación que el pueblo de Venezuela debe saberlo. No puede quedar absolutamente nadie que no sepa que el señor Juan Guaidó se dedicó y se dedica a evitar que Venezuela acceda a sus recursos para vacunación, para medicamentos, para insumos. Esta batalla del COVID-19, ustedes saben, ha tenido además un efecto terrible sobre la economía mundial, sobre la economía de los países, donde la economía venezolana se ha visto además golpeada por el bloqueo, pero se suman los efectos de la pandemia. Y nuestra batalla es por los recursos del pueblo de Venezuela. Esos recursos que están secuestrados, que están bloqueados en bancos en el mundo, son de cada ciudadano, de cada ciudadana de este país. No le pertenecen al señor Guaidó para que extorsione, para que chantajee, para pretender torcer la voluntad del pueblo de Venezuela. Para eso está la batalla política, para eso están los procesos democráticos que contemplan nuestra Constitución, el ejercicio del voto, no para extorsionar a nuestro pueblo con los recursos. Bueno, la buena noticia que tenemos que darle hoy al pueblo de Venezuela es que ya Venezuela... Ustedes saben que el mecanismo COVAX requiere un anticipo. Venezuela incluso ha logrado el doble del anticipo que se requiere. El día de ayer recibimos una comunicación de COVAX en Ginebra, lo afirma el encargado para América Latina, Santiago Cornejo. Queremos agradecer la información. Y voy a citar textual lo que dice esta carta, al menos las partes más relevantes. Por medio de la presente, me gustaría aprobar una transacción por 59.2 millones de francos suizos a ser transferidos del gobierno bolivariano de Venezuela a la alianza Gavi. Esto es una alianza que forma parte del mecanismo COVAX. El mecanismo COVAX está compuesto por países de las Naciones Unidas, por sectores privados, por fundaciones, justamente para acelerar la adquisición de vacunas para los pueblos del mundo. Aquí es muy claro, la carta continúa diciendo, el gobierno de Venezuela entró en un acuerdo de compromiso el 18 de septiembre del año 2020 cuando el ministro Carlos Alvarado firma el compromiso, la voluntad y la determinación de Venezuela para participar en este mecanismo por un total de 11.374.400 dosis para vacunar al 20% de la población venezolana. Como parte de los 119.999.920, es decir, casi 120 millones de dólares que cuesta la suscripción a este mecanismo, damos la bienvenida, escúchese bien, damos la bienvenida al depósito de 59.2 millones de francos suizos a ser depositados en la cuenta GAO. Ya Kovacs recibió el equivalente a 53.8 millones de euros, el equivalente a 64 millones de dólares, que sería y formaría parte del anticipo que Venezuela está dando a este importante mecanismo para acceder al 20% y garantizar el 20% de la vacunación venezolana. Dice más adelante, estos fondos serán utilizados como parte del pago inicial al mecanismo, como ya bien dije, y para la compra de una vacuna COVID-19 aprobada. Aprobada por el gobierno de Venezuela, que permanentemente está su comité científico nacional evaluando todas las vacunas. El mecanismo Kovacs pone a disposición las vacunas y en este caso Venezuela, que se cambió al formato de compromiso optativo, podrá decidir qué vacuna podemos recibir en Venezuela. ¿En base a qué? En base a la realidad venezolana, en base a las especificaciones propias, por ejemplo, la coyuntura actual, donde en Venezuela está circulando la variante Bolsonaro, la variante P1 y P2, que son variantes específicas, no cualquier vacuna atiende las variantes. En base a ese criterio científico, sanitario y epidemiológico, el gobierno de Venezuela le informará oportunamente al mecanismo Kovacs sobre las vacunas que ellos ofrecen. Pero, bueno, yo quiero resaltar, agradecemos al mecanismo Kovacs, a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Panamericana de la Salud, que permanentemente está en comunicación, ya el presidente le ha pedido al ministro Carlos Alvarado que notifique e informe de este depósito a la Organización Panamericana de la Salud. Repetimos, la comunicación da la bienvenida al depósito de 59.2 millones de francos suizos, que está cancelando el gobierno venezolano, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, el único que existe, por demás, bueno, pareciera perogrullo repetirlo, pero es así, el único gobierno de Venezuela que hay, que existe, donde estamos ya haciendo el depósito y nos dan la bienvenida de este depósito. Queremos además informar que los otros 60 millones de dólares requeridos para el mecanismo COVAX ya están garantizados y en su oportunidad, cuando corresponda, Venezuela también va a cancelar este monto tan necesario. Bueno, nosotros seguimos en las gestiones para liberar, repito, esos recursos que el gobierno de los Estados Unidos, yo le envío un mensaje como una humilde servidora de Venezuela al presidente Joe Biden, que se ponga la mano en el corazón, que Venezuela atraviesa una situación humanitaria derivada de la pandemia, pero también del terrible bloqueo criminal que significaron todas las sanciones ilícitas, las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra nuestro pueblo y liberen definitivamente esos recursos que son del pueblo de Venezuela para adquirir insumos contra el COVID-19, son costosos, porque ustedes saben que el gobierno venezolano garantiza los tratamientos, los esquemas de tratamiento gratuitos a las personas que se contagian, así que nosotros vamos a seguir en esta dura batalla, pero es la batalla digna por el pueblo de Venezuela, que es la liberación de los recursos que están secuestrados en el mundo y cuyo único titular, cuyo único propietario es el pueblo venezolano. No caerse 7 mil millones de dólares líquidos, líquidos, que están disponibles en cuentas para que Venezuela pueda acceder a la vacuna. El presidente además anunció petróleo por vacunas y dijo están disponibles 2 millones de barriles de petróleo todos los meses para adquirir vacunas para nuestro pueblo, porque como ustedes bien saben el mecanismo COVAX garantiza vacunación para el 20% de la población, pero nosotros nuestra meta es vacunar al 70% de la población. ¿A través de cuáles mecanismos? De mecanismos bilaterales, de la asociación estratégica integral con China, con nuestra hermana China, de la cooperación estratégica con Rusia, de la hermandad con Cuba. Ya estamos en proceso para recibir un lote de vacunas de la vacuna Abdala, una vacuna muy segura y efectiva, donde Venezuela va a participar de la tercera fase de los ensayos clínicos, como participamos también de la vacuna rusa Sputnik V y hemos recibido una cantidad de vacunas de la Epivac corona rusa para hacer estudios en Venezuela. Venezuela ha estado muy activa en la participación de los mecanismos clínicos que nos permitan ver la efectividad de estas vacunas en nuestra población, pero vacunas que ya han cumplido y han transitado protocolos internacionales, fase 1, fase 2, que van arrojando excelentes resultados. No vamos a traer ninguna vacuna a Venezuela que no sea segura y efectiva para nuestro pueblo, que sean vacunas que garanticen la vida y la salud del pueblo venezolano, que no representen riesgo para nuestra población. Ese ha sido el lineamiento del presidente Nicolás Maduro sobre este tema. Yo quería pedir un video de las declaraciones del director de la Organización Mundial de la Salud hemos abordado este tema sobre la inequidad en el acceso a las vacunas, sobre la desigualdad en el acceso a las vacunas. Es una cosa realmente grotesca lo que está ocurriendo, donde los países ricos han acaparado el 87% de la producción mundial de vacunas, donde los países de renta alta y media alta, uno de cada cuatro ciudadanos está vacunado, mientras que los países de renta baja, uno de cada 500 ciudadanos está vacunado. La brecha es terrible. Este camino de la inequidad, de la desigualdad, impuesto por el modelo capitalista en general, reproductor de pobreza, reproductor e instaurador de desigualdad, se está expresando también en este momento. Y la comunidad científica mundial sabe que no hay manera de que un solo país pueda ser exitoso en el combate contra el COVID-19. Así que esta inequidad en el acceso a las vacunas es una postura irracional que reproduce automáticamente la lógica capitalista de la inequidad y de la desigualdad. Es irracional. De nada va a servir que en los Estados Unidos vacunen a toda la población si no estamos controlando las cadenas de contagio en otras partes del mundo y que esa reproducción en las cadenas de contagio favorezca la aparición de nuevas variantes, de nuevas mutantes aún más agresivas que puedan también afectar en futuro a estos pueblos que ya se han vacunado. por eso el llamado es a la conciencia, el llamado es a la reflexión. No hay otro camino para combatir esta terrible pandemia, es uno solo, es la cooperación, es la solidaridad, es la interacción donde todos los gobiernos del mundo abordemos de forma conjunta, homogénea esta pandemia. y por eso saludamos que ya se empiece a hablar de una convención internacional sobre pandemias, cómo abordar las pandemias, que existe una regulación conforme a la Carta de las Naciones Unidas, que exista una convención que diga cómo deben actuar los países, sus gobiernos y no que cada quien ande por su cuenta, porque lo estamos viviendo y lo estamos padeciendo. cuando Venezuela el año pasado alertaba sobre la irracionalidad del gobierno de Jair Bolsonaro de no atender con la seriedad que merece este terrible virus, lo hacía porque científicamente sabíamos que si no controlamos las cadenas de contagio reproduce variantes y mutantes muchísimo más peligrosos. Y ahí está la prueba variante P1 o P2 esta semana recién han anunciado aparición de nuevas variantes aún más peligrosas. ¿Cómo tiene sumido al pueblo de Brasil la pandemia? Cementerio improvisado, terrible, fosas comunes, porque no se tomaron políticas oportunas que en su momento permitieran impedir las cadenas de contagio. Y bueno, este es el resultado catastrófico, no solamente para Brasil, el impacto que ya tiene en 11 países de nuestra región. Sudamérica se ha convertido, lo dijo la OPS esta semana, en el foco, en el epicentro de la pandemia a nivel mundial. Los fallecidos en Sudamérica representan más de la mitad de los fallecidos en el mundo. Así que, ahí está la muestra. Un gobierno irracional, un gobierno que se ha negado a la cooperación internacional, ahí está la muestra. el efecto es para la comunidad internacional. Y si lo pensamos al contrario, aquellos que piensan que de forma egoísta pueden vacunarse solamente sin importar el resto de los pueblos del mundo, de los ciudadanos del mundo, no sabe que a futuro puede ser también perjudicial para ellos mismos. Yo antes de pedir el video del director de la Organización Mundial de la Salud, quisiera que escucháramos a George Bush, el expresidente Bush, en el año 2005, donde ya allí hablaba, bueno, sobre lo que podría ocurrir en una pandemia y de lo que debería hacer los Estados Unidos, que es lo que está haciendo hoy. Es el mismo sistema. Cambian los presidentes, pero el sistema es el mismo. Me dicen que no lo tienen. Bueno, yo lo había preparado para mostrarlo. Allí Bush dice que frente a una pandemia lo primero que tiene que hacer Estados Unidos es acumular todas las vacunas, acumular todos los antivirales para el pueblo de los Estados Unidos. Es una política, es una política. Bueno, por favor, el video del doctor Adanón mostrando justamente este proceso de inequidad. ¿Lo tienes? Bueno, ponlo pues. Entonces, sí lo tienen. Por favor. Si esperamos que una pandemia aparezca, será demasiado tarde para preparar. Y un día muchas vidas podrían ser perdidas porque nos faltamos a actuar hoy. La fluya ocurre cuando una nueva estraina de influenza emerge que puede ser transmitida fácilmente de persona a persona y por la que no hay o no natural immunidad. Unlike seasonal flu, most people no built up resistance to it. And unlike seasonal flu, it can kill those who are young and healthy as well as those who are frail and sick. at this moment there is no pandemic influenza in the United States or the world. But if history is our guide there is reason to be concerned. First we must detect outbreaks that occur anywhere in the world. Second we must protect the American people by stockpiling vaccines and antiviral drugs. By stockpiling vaccines and antiviral drugs. By stockpiling vaccines and antiviral drugs. Presión de parte relevo de pruebas una política el acaparamiento y en un momento de pandemia de solamente pensar en Estados Unidos. ¿Es lo correcto? No es lo correcto. Bien lo dijo textual el director de la OMS se han administrado más de 700 millones de dosis de vacunas en el mundo pero más del 87 han sido en países de renta alta media mientras que los países de renta baja solo han recibido el 0,2 por ciento. ¿Qué quiere decir esto en el futuro inmediato? Que todos los esfuerzos se habrán perdido porque no es una respuesta homogénea conjunta en cooperación es una respuesta en desigualdad en inequidad que tendrá impacto científico como bien lo ha advertido la comunidad internacional donde bueno veremos ojalá que no la aparición de variantes aún más agresivas y más graves. Continúo en promedio en los países de renta alta casi una de cada cuatro personas han recibido una vacuna una de cada cuatro personas en los países de renta baja es una de cada 500 personas permítanme repetirlo dice el doctor Adanón una de cada cuatro frente a una de cada 500 personas la desigualdad la inequidad es lo que está imperando en este proceso bueno ustedes saben que Venezuela a través de la comisión presidencial para el control de COVID-19 diseñó su plan de vacunación que ha venido ejecutando a través de la adquisición de vacunas por vías bilaterales con Rusia con China ahorita actualmente preparándonos para recibir a la vacuna Agdala bueno ya nosotros estamos cumpliendo las metas estaba contemplado por ejemplo la vacunación de 300.000 funcionarios de personal de salud ya esta meta se ha cumplido en un 77% los que están en la primera y la segunda línea esta semana si hay imágenes me gustaría mostrar hemos comenzado la vacunación de personas mayores de 60 años con la vacuna Sputnik V que es una vacuna muy efectiva ahí están a nuestros abuelos a nuestras abuelas con personas que tienen más de dos enfermedades de base que puedan complicar la situación del COVID-19 si se llegasen a contagiar las llamadas comorbilidades ya Venezuela a pesar de estar bloqueada a pesar de ser perseguida por el gobierno de los Estados Unidos sus recursos secuestrados sus recursos bloqueados Venezuela está avanzando en el proceso de vacunación y bueno hoy queríamos compartir con ustedes esta tan importante y buena noticia como es el hecho de que ya hemos pagado el anticipo del mecanismo COVAX y tenemos completos los recursos para atender este compromiso donde ya 145 países forman parte y estamos comprometidos a acelerar los procesos de vacunación a pesar de que ustedes saben que la producción de vacunas a nivel mundial tiene un ritmo distinto a las necesidades que está planteando la pandemia sus variantes sus mutaciones por a pesar de ello ahí está Venezuela en la batalla permanente y el mensaje para nuestro pueblo es la unión la unidad mantenernos siempre con nuestro futuro de esperanza de una esperanza reveladora de nuestro buen espíritu de nuestro buen ánimo en el marco de los 200 años de la batalla de Carabobo nada nos va a detener y aquí seguimos no hay extorsión que pueda con el pueblo de Venezuela no hay bloqueo criminal que nos derrumbe en nuestro empeño por ser independientes en nuestro empeño por garantizar la salud y la vida de los venezolanos así que era una buena noticia que el presidente quería compartir con nuestro país y bueno adelantar todas las gestiones internacionales para continuar nosotros honrando este compromiso tan importante para la salud y la vida del pueblo venezolano muchísimas gracias y un feliz sábado agradecemos a los periodistas las periodistas que atendieron esta invitación y queremos cerrar sí despidiéndonos con el video del doctor Tedros Adanón llamando siempre a la conciencia de los pueblos del mundo a unirnos en cooperación y en solidaridad muchísimas gracias el país unirnos en la distribución de las vacunas COVAX funciona es un mecanismo que puede distribuir las vacunas más y más eficientemente que cualquier otro mecanismo el problema no es obtener las vacunas de COVAX el problema es obtener los in covax o por razones comerciales. Estas arreglaciones bilaterales giran el riesgo de financiar los flores de la inequidad de vaccine. La ciencia de la supply está dirigiendo la nacionalidad de vaccine y la diplomacia. Así que Gavi, WHO, SEPI y otros compañeros de COVAX están trabajando en varias opciones para acelerar la producción y la supply. Estamos en discusión con el gobierno de India sobre el suplimiento de la vacuna de la Serum Instituto de India. Estamos trabajando para acelerar la ciencia y la ciencia de la vacuna de la vacuna de la SKBio en la República de Corea. Estamos intentando acelerar la entrega de la vacuna de la J&J. Estamos a continuando a buscar las donaciones de las dosas de países que tienen suficiente para cubrir la población de toda la población varias veces. No en varias semanas, pero ahora. Estamos acelerando la revisión de más vacuna, incluida de Sinopharm, Sinovac y Gamalea. Y estamos en discusión con varios países mientras que buscamos expandir la capacidad de manufactura global. Este es el tiempo para la parcería, no la patrón. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!